Con el apoyo del alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, se inauguró por primera vez en la ciudad la oficina del Magad, propuesta que se la planteó en épocas de campaña electoral, pero ahora esta gestión ya se cristalizó para el beneficio de cientos de agricultores ventanenses que requieren de este importante servicio para el crecimiento de la matriz productiva. Fui tocando las puertas y así como le hemos tocado hoy, para que esta oficina del Magad, que está en la ciudad de Navidad, de esa manera fui atendido y pudimos tener ese cupo para poder entregar el maíz, que es uno de los grandes problemas, la comercialización, que ya hemos conversado y hay que ir mejorando la comercialización de nuestros productos. De esa manera hoy estamos haciendo realidad. Nuestros agricultores tenían que ir a Bahoyo, a Guayaquil y muchos no conocían y hasta ahora no conocen todos los beneficios que tiene el Ministerio de Agricultura. El burgomestre además aseguró que dentro del plan que contiene el buen manejo y cultivo de plantaciones, con técnicas agropecuarias que nace del Magad y que se adiciona con el trabajo del municipio cantonal, los mismos que darán a conocer el asesoramiento respectivo para nuestros agricultores. Sí, bueno, bueno, el de Agricultura es conjuntamente también con Secretaría de Tierras, con quien hicimos un convenio para poder legalizar las tierras de nuestros agricultores. Anteriormente el municipio lo estaba haciendo en un tema, subrogando funciones porque no es competencia los predios rurales del municipio. Entonces nosotros hoy con el convenio sí podemos hacerlo. Es un cantón cacautero, acá están también los compañeros balaneros de Ventana. El día de hoy venimos por dos temas muy puntuales. El primero para firmar un convenio para ayudar, para lograr que todos esos campesinos legalicen sus tierras. Totalmente gratuitos, compañeros. El municipio liderado por el compañero Urrutia nos ha permitido hacerlo. La administración pasada no nos lo permitió hacerlo, compañeros. Cuando hacen campañas donde te dan plantas de cacao, de café, te podan el cacao, no sabíamos nada de eso, no nos llegaban a ventana. ¿Por qué? Porque no teníamos una oficina, no estábamos enterado de los beneficios que tenía el Ministerio de Agricultura. Asimismo, el alcalde firmó otro convenio con el servicio de malaria, preocupado por un brote de dengue clásico. Es así que las fumigaciones serán más permanentes. El otro es el convenio de salud, preocupado por un índice que hay de dengue dentro del cantón Ventanas, para seguir apoyando y seguir colaborando con todo lo que nosotros podamos aportar. Igualmente el municipio está adquiriendo unas máquinas para fumigación también, preocupado por el tema del dengue, para fumigar permanentemente en el cantón Ventanas. De esta manera, el alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia, con los concejales, cumple con un compromiso más, el de servir a la comunidad con misiones y propuestas claras que reflejan transparencia en cada una de las acciones efectuadas en su labor.